¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta tarde? Aleluya Y fue tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy y libre soy Día uno juntos Me apartaste para ti Pusiste de hoy tu gozo en mí Te ofrendo mi vida en gratitud Dígame aquí, aquí eso Tú me envías tu oposición Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Dígame aquí Dígame aquí Dígame aquí Dígame aquí Yo fui a tener en ti Dios ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Señor! ¡Ay, Dios! ¡Muy, Dios, Señor, Dios! ¡Muy, Dios, Dios, Dios!